Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Gracias por ver el video.